En el remoto esplendor de la antigua Mesopotamia se erigió un monumento legal que resonaría a través de los siglos, el Código de Hammurabi. Este compendio de leyes, grabado en una monumental estela de Diorita, fue creado por el rey Hammurabi alrededor del año 1754 a.C. Más que un conjunto de normas, representó una revolución en la forma de administrar la justicia y regular la vida cotidiana en la civilización babilónica. Compuesto por 282 leyes, el Código de Hammurabi abordaba aspectos cruciales de la sociedad, desde cuestiones legales hasta regulaciones económicas y sociales. Su enfoque principal radicaba en la aplicación de la Ley del Talión, el famoso ojo por ojo, diente por diente, que buscaba equilibrar la justicia mediante represalias proporcionales al crimen cometido. Sin embargo, este código también establecía normativas sobre comercio, propiedad, matrimonio y hasta regulaciones laborales, mostrando una compleja comprensión de la convivencia humana en la época. La estela de Diorita que contenía este código se erigió como un monumento público, visible para todos, con el propósito de establecer un precedente claro de justicia. El legado del Código de Hammurabi trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, ya que su influencia se extiende hasta la modernidad, sentando las bases de la jurisprudencia y marcando un hito significativo en la evolución del sistema legal humano. ¡Gracias! Gracias por ver el video.